¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Bueno, voy a hacer el directo hoy con mi carro. Ya está. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú, Pepe, qué tal estás? Muy bien. Aquí deseando hablar contigo, la verdad, tenéis muchas ganas de volver a charlar otra vez y sobre todo también hacer algo un poquito distinto a lo que hicimos otra vez, profundizar más en algunas cosas. Si quieres esperamos un poco a que se une más gente porque estamos muy poquitos de momento. Bueno, para que no lo sepas, esta charla surgió a raíz del directo que hice yo solo hace dos semanas y mucha gente me pidió que te trajera para otro directo. ¡Qué guay! Sí, el podcast que hice contigo ha tenido muy buena acogida, súper buenos comentarios. Sí, sí, qué guay. Sí, yo creo que porque leímos un poco de cera al esticismo. Bueno, leíste, mejor dicho. Que al final creo que es algo que se está mal interpretando mucho hoy en día. Y de hecho, sin ir más lejos, el otro día subí un... Bueno, un post que era como un poco... una cosa que me han pedido mucho era como esticismo para emprendedores, ¿no? ¿Cómo está esto tan relacionado con Chile y con Vale y todo esto? Y intenté sacar algo que no perdiera mucho el rigor dentro de lo que es la filosofía estoica. Y a raíz de esa publicación me empecé a escribir un montón de gente preguntándome que por qué no sacaba algo sobre esticismo e innovación, esticismo y creatividad. Una chica me dijo que iba a sacar una criptomoneda descentralizada estoica, que no tengo ni idea de cómo es eso. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir empezando ya por ahí porque el tema creo que da para eso, ¿no? Bueno, quería hablar contigo sobre todo sobre cómo se está divulgando el esticismo hoy en día, ¿no? Entre los que me incluyo. Porque si la gente lo está mal interpretando mucho, algo de culpa tendremos que lo divulgamos. Al final también tenemos esa parada de responsabilidad. Y quería preguntarte cómo ves esto del esticismo hoy en día. Cómo ves esta divulgación que se hace en redes sociales, estas interpretaciones de lo que estamos diciendo, ¿no? Esticismo e innovación, esticismo y creatividad, esticismo y criptomoneda. ¿Qué opinas? Sobre la parte de divulgación hay que entender que los formatos que se utilizan ahora mismo para divulgar son formatos razonablemente novedosos, que tienen sus propias reglas, entre otras la inmediatez, la constancia, la recurrencia, etc. Que son formatos que no se prestan con tanta facilidad a un análisis profundo. Es decir, un post de Instagram con sus X caracteres de limitación, incluso aunque hagas una serie de posts, incluso aunque hagas un vídeo, es difícil que sea exhaustivo. O, desde luego, es muy difícil que profundice tanto como otro elemento de divulgación clásico como puede ser un libro, ¿no? También es verdad que en esta sensación permanente que hay de que ahora de repente el estoicismo es la respuesta para todo y la solución para todo, me resulta muy curioso ese ejemplo de la criptomoneda, pero sin embargo, en la parte de inversión sí que es verdad que en tanto en cuanto es una parte del ser humano o de las cosas que puede hacer el ser humano en el que el control de las emociones o la gestión de las emociones es muy importante, sí que ha tenido sentido y hay mucha gente que ha aplicado ciertos principios que son característicos estoicos, pero también están en otros sitios y que les han venido bien. Ahora, también te digo, aplicar los principios estoicos a la creación de una moneda, ahí me pillas, tengo curiosidad por ver exactamente, además me pillas de todo, o sea, como marquetera, porque si alguien no me conoce, que no me he presentado, soy uno de mi carro y me dedico al marketing, aunque estudié filosofía y sigo trabajando en filosofía en mi tiempo libre, ¿no? Me pillas ahí como en todo, o sea, mi yo marquetero está con los ojos muy abiertos y mi yo filósofo también. Sí, bueno, es verdad, perdona que no te he presentado porque era por hecho que todo el mundo te conocía, como me pidieron que vinieras y como ya tengo la entrevista en el podcast, bueno, pues gracias por presentarte y perdóname que no te he presentado. Y estoy muy de acuerdo en lo que dices en el sentido de la inmediatez y la brevedad de todo, más que brevedad, bueno, también brevedad, ¿no? Porque hoy en día publicas un tuit y a los cinco minutos ya está perdido y es verdad que hay que sintetizar mucho y que al final, pues es verdad que un libro, a lo mejor el tamaño de los que estudiaste su día en la carrera, que puede haber un manual de estudiismo de 400 páginas, pues no se puede resumir en un carro sobre Instagram. Y también tenía mucha curiosidad por saber por qué nunca se habla de mujeres, ¿no? De mujeres en... Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero en filosofía en general sí que hay, pero en la época helenística yo no he visto todavía a casi nadie, por no decir a nadie. ¿Por qué es eso? ¿Qué pasa? En filosofía en general sí que hay. En los últimos 150 años puedes contar, o 100 años, puedes contar con figuras a lo mejor más potentes, ¿no? La filosofía, la historia de la filosofía sigue siendo un terreno evidentemente masculino. Pero si además te retrotraes a una sociedad patriarcal por excelencia como es la griega, pues evidentemente te vas a encontrar muy poquitos ejemplos. Y te vas a encontrar ejemplos, sí, de las mujeres de... y las hijas de... filósofos o, bueno, maestros reconocidos que tuvieron su presencia en las escuelas helenísticas. Bueno, salvo Hipatia de Alejandría, que es 300 años después de Cristo y tal, en la época helenística pura y dura, que son 300 antes de Cristo aproximadamente, encuentras solo esos ejemplos. Pues te encuentras a Hipatia, por ejemplo, que era la mujer de Crates, discípulo de Diógenes el Cínico, Diógenes de Sínope. Y bueno, te encuentras a algunas figuras así, pero más mujeres de eso. Ojo, muy respetadas, muy valoradas, la mayoría, por sus iguales, no necesariamente por la historia y, bueno, presumiblemente esa sea una de las razones por las que no hayan pasado con el mismo cariño a la historia. También hay mujeres protagonistas de tragedias y de comedias griegas, en particular, bueno, ciertas historias que hablan de mujeres filósofas y eso. Pero sí, bueno, estamos hablando de una sociedad patriarcal en la que la mujer accediendo en igualdad de condiciones a los estudios de filosofía, pues era una rareza dentro de lo que cabe. Salvo, por cierto, el caso de los epicúreos, porque el Jardín de Picuro estaba abierto indistintamente a hombres y a mujeres. O sea, que fue como el más abierto, ¿no? Quizás, el más adelantado a su época de alguna forma. Hay que entender que, bueno, y si uno lee a Aristóteles y a Platón, etc., con un poquito de ojo crítico, la racionalidad tan característica griega, y por cierto, tan característica estoica, para muchos era un atributo exclusivamente masculino. Las mujeres con su carácter volitivo, ¿no? Y barbaile, pues no tenían acceso con tanta facilidad a ese privilegio. Pero, bueno, claro, de ese tipo de marco, pues podemos encontrarnos de forma natural el que haya poquitas mujeres. Pero sí es cierto que Picuro le presuponía la racionalidad y la igualdad a todos los seres racionales, ¿no? Hombres y mujeres. Estoy flipando un poco con Picuro, porque lo estoy empezando a ver ahora. Bueno, ya sabes que he empezado a estudiar filosofía, y es lo primero que estamos viendo. Todo esto que habla de los átomos, ¿no? Y cómo el cuerpo está formado por átomos, etc., y estoy pensando, joder, pues. Y ahora me dice lo de las mujeres, que todavía yo no llevo ahí, y digo, ya lo hablamos la otra vez, ¿no? Que cada vez me convence, el epicurismo me está convenciendo bastante, algo por algunas cosas, pero en esto me convence más todavía, ¿no? Como que él da y la abre su jardín a que vengan también mujeres, ¿no? Dale. No, que en general es muy curioso lo que pasa con Epicuro, porque no ponía particulares restricciones, ¿sabes? Para poder acceder al jardín. Además, él tenía muy claro que la forma que tenía de educar y las cuestiones que enseñaba, pues no encajaban dentro de Atenas, y por eso estaba fuera, pero es que además es declaradamente, bueno, no sé si decirte poliamoroso, pero, bueno, ellos entendían que las relaciones románticas, en realidad, no tenían sentido, y mucho menos la monogamia, y que había que entender, bueno, que de vez en cuando las relaciones carnales, y digo eso, pues no nos vaya a censurar aquí la plataforma, pues tenían bien para desquitarse un poco, ¿no? Y oxigenarse por dentro y por fuera, pero que en realidad lo más importante, pues era cultivar lazos potentes de amistad que podían ser cultivados independientemente, y si eras hombre o mujer. También es verdad que alguna vez recomendó que te alejaras de según qué perfiles, claro, hablaba hombres, de según qué perfiles de mujeres no fueran a interrumpir tu búsqueda del placer, en un sentido elevado, ¿no? Porque, bueno, a Epicuro se le ha malinterpretado mucho, interesado o desinteresadamente, sobre todo por su concepto de placer, ¿no? Y volviendo un poco al mundo actual en el que vivimos, ¿qué crees que se está malinterpretando lo que hicimos? O sea, se está sacando demasiado de contexto, es, se vende como la solución a todos los problemas, ¿no? El, bueno, pues, no sé qué, pues, estricismo. Yo creo que eso me parece, me recuerda un poco como al mindfulness, ¿no? Es como, si te pasa algo, pues medita. Si te pasa algo, pues, mindfulness, no sé qué. Y ahora me está pasando un poco lo mismo con el estricismo, ¿no? Que lo veo en, quizá también estoy sejado porque yo lo hago, pero lo veo en todos sitios, ¿no? ¿Qué se está malinterpretando, sacando contexto? Yo sí que creo que se está vendiendo como la solución para todo. Como la solución para todo, de hecho, hasta el punto de... Claro, volvemos al formato. Volvemos al hecho de que se divulga donde se divulga que tiene sus propias reglas. Y una de esas reglas es la polarización y el filtro burbuja, ¿no? La polarización. El filtro burbuja es el fenómeno que tiene lugar en las redes sociales a través de cuyos algoritmos en tu perfil aparece solamente contenido que pueda ser de tu interés o que esté tan distante de tus intereses que te mueva a interactuar con él y se viralice, ¿no? Por eso los tweets indignantes que acaban viéndose y repartiéndose por todo Twitter y esas cosas. Y claro, es fácil que tengamos esa sensación. Bueno, para mí el ejemplo más divertido o irónicamente divertido que hay de esto es cada vez que un politólogo hace un análisis de cómo van a ser las votaciones, etcétera, etcétera en un periodo electoral y claro, se dan cuenta de que contradice a lo mejor sus resultados. Primero sus análisis y luego los resultados definitivos de las votaciones. Esa intuición que tenían de cómo está compuesto el espectro político. ¿Por qué? Porque a lo mejor se relacionan desde esa perspectiva solo en Twitter y se dan cuenta de que no es coherente con la diversidad que hay en el mundo real luego. Precisamente por eso. Entonces, sí creo que se vende como la solución para todo. También es verdad que precisamente por nuestra tendencia acumulada y cada vez creciente a buscar soluciones razonablemente rápidas y por la simpleza perdón, por la sencillez natural del estoicismo el hecho de que tenga cuatro cositas que debes saber y cosas así básicas que puedes aplicar a un montón de cosas pues hace fácil que puedas utilizarlo. Pero el estoicismo tiene una serie de premisas que tienes que aceptar sí o sí si quieres aplicarlo y quieres llevarlo a la práctica realmente y si quieres alcanzar lo que tú quieras alcanzar con eso imaginemos un perfeccionamiento de uno mismo un control de las emociones mayor estabilidad mayor sensación de satisfacción felicidad lo que uno quiera. El problema son esas premisas y sobre todo el problema son esas premisas entre los divulgadores que no son conscientes de que las tienen. Y entonces ven que hay una disonancia enorme entre cómo se comportan algunas veces y cómo bueno, en teoría deberían comportarse de acuerdo a esas premisas por ejemplo las emociones son malas son no deseables son algo a controlar porque no es lo mismo ninguna de estas tres cosas son lo mismo son algo a eliminar se puede eliminar las emociones ¿sabes? Entonces cuando tú haces un análisis del estoicismo y de cualquier cosa que te encuentres delante con cierta distancia y cierto escepticismo sin aspirar a que te convenza o sin aspirar sino simplemente por conocerlo y por extraer alguna cosita útil que te pueda venir bien a tu viaje pues lo lógico y lo honestamente intelectualmente honesto es hacerlo con esa distancia con ese cierto esteticismo que te permita preguntarte por qué el estoicismo defiende una separación entre el primer momento en el que sientes algo y el momento en el que reaccionas frente a ese algo ¿y por qué ese por qué? eso que es algo que hacemos los marqueteros mucho y los filósofos mucho que es preguntarnos por qué por qué hasta ver si llegamos al final pues con esto pasa lo mismo y yo creo que como se pierde profundidad y los formatos facilitan la sencillez en el análisis se erigen ciertas figuras en referentes dentro del estoicismo que en realidad no son solventes a nivel de profundidad o si lo son no facilitan comunicar a niveles más profundos porque algo que hemos estudiado mucho en comunicación es que tú respecto de un tema puedes encontrarte gente que no tiene ni idea ni de que ese tema existe ni de que puede venirle bien saberlo ni nada que sí que sabe que existe pero no sabe que le viene bien son los niveles de conciencia ¿no? aprender un poquito sobre eso que bueno sabe que existe sabe que tal pero no ha hecho todavía un análisis o no se ha decidido exactamente por qué referente seguir y luego también que decide qué referente se decide por unos por otros y además bueno pues sigue eso ¿cuáles son o qué soluciones tiene esto? porque al final estamos hablando del problema ¿no? de que son plataformas que son que polarizan que tienen un feed un este de noticias que van muy rápido que o interactúas o lo pierdes al final yo también estoy un poco entre ese sitio que es marquetero y ahora que estoy empezando a hacer filosofía y claro al final tienes una una lucha interna entre publico si publico algo muy riguroso quizás muy 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 teórico esto no va a darle el like nadie ni nadie lo va a comentar esto va a desaparecer porque si por ejemplo si hablamos si yo hablo un post de la teoría del eterno retorno y todo esto la gente no le interesa pero si pongo algo que a lo mejor está un poco en conflicto con con el no me he perdido si pongo algo que es muy fácil que le den a like y que tenga mucho engagement pero no estoy siendo muy riguroso con el estuicismo con lo que tú dices con estas partes de este sistema que habla Máximo Piglucci también pues al final no por algún lado pierdo entonces ¿qué solución tiene esto? ¿qué soluciones tiene? pues yo me lo pregunto a diario yo creo que tiene una doble perspectiva eso ¿qué solución tiene para ti por ejemplo que divulga sobre estoicismo y qué solución tiene para alguien que realiza su búsqueda sin ser divulgador sino que consume ese tipo de información hueco siempre hay para poner un pie de foto y decir puedes saber más en o asegurarte de que referencias las fuentes originales o hacer hincapié en la hora de contar que a lo mejor lo importante es acudir a esas fuentes a eso tal que sea diverso o sea quiero decir tú puedes montar evidentemente la profundidad que te da una imagen en el feed de una cita pues no te la da yo que sé pues una conversación de estas características ¿no? y luego respecto del viaje que uno quiera seguir pues bueno pues yo creo que el tuyo también es un ejemplo guay ¿sabes? o sea tú empezaste encontrándotelo de repente y de ahí pues has acabado paulatinamente con mucho proceso autodidacta etcétera llegando a la formación reglada y sistematizada sin que ese tenga que ser el fin porque uno puede simplemente buscarse la guía docente de las asignaturas de la universidad y aprender por su cuenta o sea sí entonces ese recorrido yo creo que puede ser también interesante también es verdad que depende de cuánto le gusta a la gente hay gente que prefiere conocer de forma sencilla muchas cosas o de forma poco profunda muchas cosas y hay gente que le encanta saber un montón a tope de algo y luego como yo luego los multipotenciales que se dice que pues cuando llegan a cierto punto marchan a otra cosa ¿no? se van a otro tema etcétera porque ahora que ya empecé a estudiar ya me salen otras preguntas el estuicismo la filosofía helenística surgen como una especie de conflicto que el ser humano tiene de identidad por así decirlo ¿no? en el que se cargan un poco la polis en el sentido político y en el que ciudadano era creo que era hombre y ciudadano era la misma palabra básicamente entonces de repente el hombre deja de ser ciudadano y pasa a ser como un súbdito de algo superior entonces hay como que hay un conflicto en las personas y estas filosofías surgen como respuesta a esos conflictos ¿no? como como soy feliz en este mundo de mierda que me han dejado ¿no? es un poco lo que nos está pasando ahora sí, sí tal cual de hecho es súper interesante porque en un espacio muy chiquitito de tiempo pasas de que Aristóteles diga que somos el animal político el fodón político a que los estoicos digan perdona esto a mí déjame que yo resuelva mis historias ¿sabes? y no me cuentes nada y de hecho es una de las críticas que históricamente más se le han hecho al estoicismo ¿no? su falta de capacidad en teoría para para aglutinar una sociedad ¿no? o para conseguir que esos individuos aislados puedan tener fines comunes puedan relacionarse etcétera además si uno se pone a pensar en los estoicos romanos ya mucho más tarde se da cuenta de que hay un patrón muy claro y es que los que han pasado la historia eran gente con mucho poder eran varones y además gente con mucho poder entonces claro si tú eres el rey emperador de aquí de Tolco Tarro y sientes que algo es injusto y vives para ser justo entre otras cosas claro tu capacidad de agencia es muchísimo mayor y no solo eso sino que además no tienes por qué generar un umbral amplio de frustración pero ¿qué ocurre con esa gente que tiene una vida cotidiana y que quiere vivir y que siente que hay algo que es injusto que contradice sus creencias sean estoicas o estoicas más otras cosas pero que no tienen capacidad de actuar sobre eso por ejemplo claro un estoico le diría pues nada dicotomía del control y sobre qué no preocuparte ya pero es que puede haber un conflicto claro por ejemplo algo así que despierte un poquito y que escadle y esas cosas desahucios ¿vale? de familias que no pueden permitirse afrontar el alquiler o los pagos de la hipoteca como tantas hubo durante la anterior crisis y lamentablemente va a seguir habiendo ¿tú tienes capacidad de agencia exactamente sobre el destino final de esa familia? pues habrá gente que diga que sí y habrá gente que diga que no y de la voluntad de unirte con otras personas que a lo mejor es lo que ciertas personas individualistas no pensarían pues resulta que surgen plataformas que dan con un soporte de manera privada en el sentido de que no dependen del Estado directamente a esas familias y sin embargo derivan de la acción de varios individuos que se han juntado ¿no? eso es para hacer un paralelismo es la crítica que se hace mucho del liberalismo clásico ¿no? en filosofía política cuando evoluciona hacia cierto individualismo y en el liberalismo clásico lo que entiende es que la libertad de asociación de los individuos es súper importante para poder alcanzar esas metas comunes y sin embargo pues claro hay que entender que dentro del estoicismo pues es mucho más fácil luchar contra la injusticia ¿no? o responder sobre la injusticia si tienes delante a pues eso a Marco Aurelio a Zénica etcétera que eran gente con mucho poder político y económico y en el caso de Pisteto porque Pisteto era un esclavo que al final tiene la suerte de que se encuentra con un amo que le da libros que lo manumite y que bueno lo echan de Roma y tal pero él acaba montando un poco su propia escuela podría ser quizás un ejemplo a lo mejor de un yo que sé lo inventaron un emprendedor o alguien que de repente se ve que lo echan de su ciudad y se va a otro sitio y tiene que abrir una escuela o sea un ejemplo a lo mejor más external si te fijas Pisteto es el que vive en sus propias carnes aparte que tiene influencias de varias corrientes y tal esa ruptura que hay ¿sabes? entonces claro también es verdad volvemos a lo mismo ¿cuánto poder de agencia tiene realmente sobre ciertas cuestiones? es mucho más fácil que si no eres capaz de actuar sobre las cosas que te preocupen digas ah dicotomía del control ¿cómo no lo puedo controlar? no me preocupa y entonces esa sensación de autoengaño de alguna manera es algo que se ha criticado mucho al estoicismo sí como que es muy conformista ¿no? y dicen bueno en realidad bajo tu control a lo mejor hay muchas más cosas de las que piensan a lo mejor pudiera ser claro quizás a lo mejor lo que decíamos de la política ¿no? a lo mejor bajo tu control no está que a una persona le desahucien pero a lo mejor sí está bajo tu control lo que tú dices puedes montar una plataforma para ayudar a gente que está desahuciada o sea no es mirar a otro lado bajo tu control está quizás eso ¿no? que al final es un poco y hay una cosa que me chueva mucho y que no acabo de entender a ver si me lo puse a explicar es vale pasamos de la polis del conjunto ¿no? del todos somos uno todos somos parte de un sistema no sé si llamarlo democrático y ahora somos individualistas yo pues sí eso ahora somos individualistas ¿no? o sea es un sistema mucho más individualista pero actuar conforme a la naturaleza tiene dos componentes ¿no? uno que es el racional y otro que es el que somos seres sociales y es un poco poner nuestra razón al servicio de la sociedad para mejorarlo ¿no? y no chocan esas dos ideas ¿no es un poco diferente el ser individualismo con el entonces soy social y tengo que poner mi mente al servicio de la sociedad? no no entiendo eso es que dentro del estoicismo si el estoicismo es individualista es primeramente porque mira hacia adentro y claro de eso que mira tanto hacia adentro pues acaba resultando que a veces se le olvida un poco mirar hacia afuera o hay poquitos que sea así ¿no? también es verdad que las normas que refieren el comportamiento tanto a nivel político dentro de la democracia griega y durante todas las épocas posteriores mientras el estoicismo estuvo en boga son muy diferentes de las que tenemos nosotros ahora ¿sabes? entonces es verdad que pudiera darse cierta incongruencia pero el estoicismo en realidad por lo que más se caracteriza o el individualismo estoico es por el mirar hacia adentro en cómo comportarse la ética estoica es una ética individualista en el sentido de que en lugar de preguntarte cómo puedes comportarte con el resto primero se pregunta cómo comportarte tú bien cómo ser ese sabio o aspirar a ser ese sabio y luego ya lo demás vendrá entonces de esa manera es como ese cambio de que empezamos aquí y luego nos vamos a lo más grande pero para mí has dado con la clave que es el hiperracionalismo el hecho de que el estoicismo y bueno y otras corrientes griegas ponen la razón por encima de todo lo demás y entonces hay cuestiones de la naturaleza humana que luego la psicología ha estudiado y ha demostrado que no son tan así que claro se quedan un poquito cojas claro y de eso quería también hablar las emociones justo hablábamos mucho del artículo que me enviaste de Mark Manson que terminó de lérmelo hace 10 minutos bueno hace 10 minutos antes de lanzarla y ahora él no estaba de acuerdo con eso que él dice que a ver tú eres un ser es la pregunta que yo siempre me hago digo ¿somos seres racionales con emociones o somos seres emocionales con razón? no acabo de entenderlo entonces él dice que él no está de acuerdo en eso y que piensa que es imposible reaccionar o sea reaccionar con razón a ciertos estímulos externos como por ejemplo si están matando a tu hijo delante de ti o si están violando a tu mujer o si no puedes actuar ahí con razón entonces ¿qué papel juega él esto? o sea ¿es posible encontrar las emociones con la razón? bueno la otra pregunta que es primero ¿se pueden suprimir las emociones? eso es lo más importante primero no y ningún estoico te dice que las suprimas te dicen que las domines que las controles pero pero es que se caerían con todo el equipo si se les ocurriera decir que las suprimieras porque no es así aparte los griegos a estas alturas ya habían definido muy bien cómo son las partes del alma ¿no? ese mito del jinete y los tres caballos que tenemos y eran muy conscientes de que la parte animal que es la parte emotiva tenía un rol muy importante ¿no? pero sí que es verdad que son fundamentalmente racionalistas todo debe someterse a la razón y la razón es capaz de gobernarlo todo y hay una lectura peligrosa dentro del estoicismo que divulga hoy en día que es el hecho de que si no eres suficientemente capaz de gobernar tus emociones no te estás esforzando lo suficiente no estás haciendo un ejercicio lo suficientemente arduo como para merecerte considerarte estoico ¿no? ese tipo de cosas a mí eso me parece muy difícil no solo porque porque joder va en contra continuamente de la diversidad de caracteres que hay en el mundo en general ¿no? sino porque va en contra de la propia naturaleza humana los griegos pensaban que somos animales con razón pero que la razón lo dominaba todo la psicología demuestra que no es así que es al revés que nosotros somos emociones con un par de pizquitas de razón de vez en cuando pero no siempre que la mayor parte de nuestras decisiones son inconscientes que muchas de ellas derivan de nuestras reacciones instintivas más primarias etcétera y luego en el ejemplo que ponía Mark Manson que para que no lo conozca es el autor del sutil arte de que todo te importe una tampoco lo vamos a decir no lo vamos a durar a él se le ha llamado bastantes veces estoico y en realidad no es estoico no se considera estoico ¿no? y en ese artículo pues ponía un poco de manifiesto porque no se lo considera si lo comentábamos tú y yo era era realmente porque bueno pues deja un poquito de margen también a contar cosas en las que el estoicismo a lo mejor podría ser un poquito un poquito coja pero pero también por esa parte ese ejemplo que tú ponías de que a lo mejor no debes actuar con tu razón cuando tienes que empujar por tu propia vida o estás viendo que están dañando a alguien inmediatamente cercano ¿no? habría que preguntarse si es lo más deseable quiero decir acabar como acabó Sócrates cicuta es mucho más sencillo si tienes una serie de creencias internas ¿no? que facilitan esa consecuencia pero si como por la mayor parte de la gente la supervivencia de tu entorno y de tu círculo más cercano es una prioridad para ti y encima es una cuestión de impronta animal de supervivencia pues lo más probable es que evidentemente no te vayas a parar a pensar exactamente qué estoy sintiendo cómo debería actuar ¿no? y incluso aunque lo tuvieras tan interiorizado esa parte de yo sé que me siento así pero no sé exactamente cómo debería reaccionar a lo mejor ese huequecito es el que marca la diferencia entre tu vida o no o la de tus seres queridos que están en peligro en ese momento si es que si las emociones existen es precisamente porque nos permiten sobrevivir como especie entonces claro es mucho más cómodo plantearse esto ahora pues que vives en el estado de bienestar y todo está guay ¿no? y entonces tienes comida más o menos pero pero tiene su sentido por supuesto que tiene su sentido aparte de que yo creo que es muy legítimo pensar que a lo mejor las emociones está bien sentirlas con intensidad y disfrutarla con intensidad se habla muy poquito de las personas altamente sensibles por ejemplo que es un mundo enorme pero que en realidad bueno pues su capacidad para percibir y sentir es mayor y la intensidad con la que sienten es mayor claro si tú tienes todo esto que estábamos hablando ahora y además tienes al que te dice que si estás cayendo en tus hábitos no saludables en realidad es que te falta voluntad y estás haciéndolo pues claro hombre pues sabes que haces exactamente si estamos cayendo dale no que yo creo que hay un riesgo ahí en pues eso en informarse solo en la parte más superficial y en estos entornos está guay porque es una puerta pero yo creo que con cierta honestidad tanto los que divulgan deberían acudir a fuentes y conocer fuentes en profundidad como darlas a conocer si lo que pasa es que yo he vivido el problema entre comillas bueno es un problema en realidad debería ser como se debe hacer pero yo por ejemplo ahora que estoy empezando a leer esto no es tan o sea estamos acostumbrados a leer los libros prácticos de cómo ponerlo en práctica que es lo entretenido por así decirlo aunque luego es lo difícil ponerlo en práctica pero es lo entretenido lo que el público general lee evidentemente no todo el mundo vaya a hacer un libro académico pero ahora que yo estoy haciendo un libro académico debo reconocer que cuando lo leo me aburro muchas veces como una ostra y no entiendo nada y tengo que leerlo 200 veces y digo vamos a ver llevo un año mi vida divulgando esticismo y no tengo ni idea o sea y estoy leyendo esto que no sé por qué por qué los estóicos decían eso o sea por qué por ejemplo no tienen miedo a la muerte quizás no sé si te pregunto eso te pregunto es por la teoría por lo de eterno retorno porque saben que van a volver a vivir lo mismo una y otra vez o por esa parte y porque en realidad es algo que no pueden controlar es lo mismo que dijeron los epicúreos no debes preocuparte de tu propio fin en la vida porque ya no estás sí, sí claro a mí me resuelve todo yo a mi edad después de ser uno de los temas filosóficos que más me han llamado la atención nada ya está aparcado ¿sabes? sin ningún problema ya me explico si lo miras con cierto humor y con cierta distancia te das cuenta de que bueno pues que hay que entender todas esas premisas que van primero para asumir realmente que esa es la consecuencia ¿no? y hay gente que sí que la parte de bueno pues no te preocupes porque o hay que aprovechar todo lo que tengas delante porque pues cuando llegue llegó ¿no? y todo eso entonces y por no abandonar el tema de las emociones aunque lo vamos a aparcar un poco ¿cómo podemos gestionarlas con la razón? ¿hay algo que tú hagas? ¿hay algo que te funcione que hagan los estoicos o no? hay algo que porque a mí es un tema que me interesa mucho el tema de las emociones porque yo también pienso que somos seres súper emocionales y bueno yo no es que lo piense o sea lo creo probablemente va a ser lo que he leído pero creo que es así ¿cómo se ¿cómo la gestionas tú? ¿cómo puede o cómo podemos o qué tips nos puedes dar para gestionar mejor las emociones con la razón? o sin ella bueno al margen de los que yo pueda aplicar que a lo mejor es mucho menos interesante que lo que decían los estoicos más allá de las estrategias clásicas de posponer cuanto más tiempo mejor la distancia entre tu tu input o tu tu vamos tu emoción y tu reacción pues eso suele funcionar bien siempre y cuando quieras controlarlas siempre y cuando pues eso creas que de verdad merece la pena esforzarte en eso yo creo que que el el estaría súper bien revisitar desde la terapia cognitivo-conductual que es heredera del estoicismo entre otras corrientes que es bueno es una parte de la psicología ¿no? revisitar todo eso y verlo desde ahora desde ahora en el que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos haciendo caso de nuestro yo más animal en el que estamos totalmente condicionados a pues eso pasar de una pantalla a otra a a utilizar una app abrir el móvil y ver siete notificaciones en siete sitios y además buscar y responder y estar ahí yo creo que eso podría ser muy interesante y precisamente pero pero desde un en un sentido profundo precisamente si tiene tanto éxito el estoicismo divulgativo y es por eso porque hay mucha gente que está cansada de darse cuenta de que pasa mogollón de horas en internet o con distracciones más o menos vanas que en realidad les consume mucho tiempo para el placer sensato que les producen entonces yo creo que ese es uno de los huecos y que todas las técnicas estoicas pues la dicotomía del control la separación el hueco que hay entre el preguntarte continuamente si te acercas a ser quien quieres ser si no revisitarse todas esas cosas creo que tienen mucha utilidad y la tienen también para el emprendimiento y la tienen también para lo que quieras aplicar porque al final refuerzan tu capacidad de control sobre ti mismo en un entorno en el que a lo mejor somos un poquito más animales la mayor parte del tiempo que en otras ocasiones por eso porque estamos continuamente buscando esos chutes de dopamina pero sí bueno cualquiera que conozca tu perfil ya tiene que saber que pues eso que las estrategias psicológicas de los estoicos son muy útiles para eso sí estoy de acuerdo y de hecho el otro día a ver si le publico la semana que viene o la otra hablé con Donald Robertson un buen rato que es terapeuta cognitivo-conductual y me dio varios tips súper buenos para este tipo de cosas y uno de ellos por ejemplo era sí sí es un crack y me dio muchos tips de hecho básicamente él unos días antes se quejó en Twitter de que nadie le preguntaba por las prácticas qué es lo que él hace porque él es psicoterapeuta sino que le preguntaba más por el estecismo entonces yo intenté sacar provecho de eso y una de las prácticas que dice es que al final llevemos la cuenta de las cosas simplemente el hecho de decir vale tú por ejemplo dices soy una persona que se enfada muy a menudo soy una persona que no sé que me entran ansias por comer muy a menudo vale pues entonces revisa que lleva contigo una notita o un en el móvil y cada vez que tengas esos pensamientos apúntalo y vale dice que eso al hacerte más consciente de hecho al principio durante los primeros días vas a notar que suben mucho los palitos pero que al darte cuenta a la larga acaban bajando entonces dice que esa es una herramienta súper 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 simple que al final es apuntar cuando te das cuenta de algo y entonces da el ejemplo de que por ejemplo para la ira que lo dice Seneca de la ira si no recuerdo mal cada vez que tú te des cuenta de que te estás enfadando vale vale me estoy enfadando me apunto un palito o lo que sea y me voy a un sitio tranquilo hasta que a mí eso me funciona de verdad hasta que se me pase miro al espejo me digo hago unas respiraciones me voy a dar un paseo yo que sé me hago unas flexiones lo que sea al final es que eso se vaya y luego en otro sitio leí también que no lo sabía que un inquiridión que al final es el nombre del libro bueno del libro de las notas de Ariano de Pisteto eran como notitas que los alumnos de los estoicos llevaban con frases que ellos mismos se animaban a decirse cuando sentían este tipo de situaciones o sea al final un inquiridión era como unas notas y decía que por ejemplo es muy útil llevar unas notas en las que tú te digas vale hagas un premio de tomar un por la mañana y digas vale hoy me va a pasar esto cuando me pase esto me voy a decir esto entonces me lo apunto vale Pepe tranquilo que esto va a pasar a que a lo mejor no es para tanto no te dejes llevar por tus impresiones te la guardas en el bolsillo y cuando pase te lo sacas y lo lees y dices mira Pepe está pasando lo que has visto que va a pasar léelo tranquilízate vete a baña lo que sea entonces creo que eso es una forma muy útil y muy práctica y muy tonta entre comillas muy sencilla de poner un poco de espacio entre esas emociones o primeras impresiones que dicen los estoicos y actuar con razón eso está muy guay pero tú fíjate el esfuerzo que conlleva claro tienes que ser consciente cuando te levantas de que tienes que hacer eso tienes que ser consciente cuando te está ocurriendo de que te has parado a pensarlo etcétera y sin embargo la mayor parte de nosotros vivimos la mayor parte del tiempo en piloto automático exactamente esa parte es verdad es el gran reto es precisamente eso pero al final compara la vida que tenemos ahora con la vida que podía tener cualquier persona hace pues no sé 40-50 años ahora te quiero contar si encima trabajaban en el campo solos ¿cuánto tiempo hay para pararse a pensar realmente con tranquilidad en ese tipo de vida cuánto tiempo nos permitimos ahora en un marco en el que todo es ser ultra productivo aprovecha de escuchar podcast cuando además estás cocinando porque si no estás perdiendo el tiempo porque sabes es que la calma y la atención yo creo que son tesoros súper importantes que están por ahí diluidos que están por ahí escapados entonces a mí esa estrategia me parece muy interesante sobre todo al final no es más que una cuestión de reflexión activa de meditación activa como llevar un diario en el que puedas preguntarte realmente cómo de cerca estás de quién quieres ser etcétera e incluso en el que apuntes pues esos pequeñitos logros que vas consiguiendo mira eso es algo que yo he empezado a hacer y me estoy dando cuenta de mi sensación respecto de mis días es muchísimo más amable pues esos son los pequeños triunfos parte de luego si conoces tus sesgos y te das cuenta de que te pueden pasar diez cosas buenas una mala y vas a recordar la mala seguro porque es el sesgo de negatividad y estamos diseñados para por estar atención a las cosas malas antes que a las buenas pues jolín claro pero para eso volvemos a lo mismo hay que hacer toda una búsqueda más o menos paciente de cómo nos comportamos cómo somos qué podemos hacer para pues eso para acercarnos a ser quienes queremos ser y para eso hay que ser valiente no solamente hay que tener tiempo hay que ser valiente hay que tener coraje entonces hay mucha gente que tiene esa necesidad inicial y por eso yo creo que van también y que el negocio de la autoayuda es funciona como funciona ¿no? por eso hay tanta gente buscando pues eso la versión definitiva en cinco fáciles pasos para conseguir el control sobre todo ¿no? y sin embargo el camino es difícil y además el camino es difícil y conforme más buscas y más encuentras más te das cuenta de que es más extenso ¿no? y bueno pues supongo que es la parte divertida a mí me parece divertida pero bueno también es verdad que claro o te lo tomas así o te deprimes totalmente totalmente y a esto me gustaría añadir que es verdad que es durísimo pero al final yo creo y creo que la terapia cognitivo-conductual va un poco por ahí que tú más o menos te conviertes en base a los hábitos que tú eres ¿no? entonces por ejemplo si tú siempre que te quedas cinco minutos solo aprovechas para hacer scroll la muerte sin fijarte tal estás dando un voto hacia el tipo de persona que quieres ser estás dando un voto hacia estás reforzando de alguna forma el camino que dice que tú eres un poco redes sociales pero si esos cinco minutos lo utilizas yo que sé lo que dices tú por ejemplo para cultivar la calma la reflexión leer un poco y pensar sobre ello cinco minutos pues ahí estás dando pequeños pasos hacia ir siendo ese tipo de persona lo que pasa es que claro cuando tienes un buen día y todo es muy bonito es muy fácil pero cuando tienes un mal día lo que te sale es mirar quizás las redes sociales ¿no? este tipo de cosas es verdad que es que incluso aunque no te pares a pensar activamente no te pares a decir qué va a pasar ni nada a estar a estar sin ocuparte a ponerte a cocinar y estar una hora y media cocinando para todas las semanas si quieres contigo mismo con tu mismidad preocupándote quizás de los procesos que estás llevando a cabo etcétera etcétera pero sin tener que tener nada de ruido que te dé sensación de compañía y que puedas estar contigo mismo hay mucha gente que es incapaz de estar consigo mismo y la mayor parte de nosotros no somos capaces todo el rato incluso si hay gente capaz hay ratos en los que prefieres mejor no contarte algunas cosas totalmente y es así ¿no? yo creo que esa parte es súper es súper importante simplemente pues vivir con calma pero con una calma de verdad no con me voy a reservar en mi agenda una hora y media los viernes por la tarde para pasear por ejemplo exactamente sin escuchar ningún podcast y además acotado exactamente desde las 5 a las 6 y media porque tú sabes sí respecto a eso también tiene Donald Ross en YouTube una charla interesante lo que pasa es que está en inglés solamente entonces no sé si la gente que no domine el idioma no sé si tiene sus títulos en español que él dice que le preguntan técnicas para lidiar con la pandemia técnicas estoicas de terapia cognitivo-conductual y bueno él se lo lleva un poco a su terreno y habla de que muchas veces por ejemplo tú te puedes sentar tranquilamente lo que estamos hablando y dices vale voy a sentarme a escribir poesía por el simple hecho de darme la oportunidad de ser un poco creativo sin pensar en voy a publicarlo voy a subir un Instagram voy a sacar un libro simplemente por decir voy a escribir un poco porque sí o voy a cocinar un poco porque sí voy a yo sé hacer punto por darme la oportunidad de concentrarme un poco en esto y ya está entonces yo creo que al final somos demasiado utilitaristas y si no le vemos el sentido práctico es como que esto no lo hago tú y yo que además tenemos relación con el mundo marketer parece que si no obtienes un rendimiento económico de todos tus hobbies y de todas las cosas que estás aprendiendo pues no vas a ningún sitio totalmente tío la propia definición de hobby es hacer por hacer a mí eso me parece muy interesante y es muy difícil resistirse ser consciente de cómo están todas esas creencias dándote forma planificar para un 60% de rendimiento en lugar de para un 200% permanente esas cosas son muy difíciles porque bueno porque al final hay todo toda esa serie de mensajes que recibes es pum pum trabaja trabaja produce etcétera etcétera si no tal no eres chill sabes deja la gente llevar su vida y su camino y ya está entonces no venderían su producto vale creo que hemos cubierto más o menos todo lo que queríamos hablar entonces mientras te comento una cosa dejamos un espacio aquí para que la gente que nos está escuchando pregunte lo que quiera si quiere preguntar algo específico por favor escribidlo ponedlo y lo comentamos y en ese sentido me acuerdo que en la charla que tuvimos en el post que estudió me dijiste que qué pasaba si alguno de tus valores entrara en conflicto con alguna de las cuatro virtudes estoicas y le estaba dando muchas vueltas a esto y se lo preguntaba Donald Robertson le dije dije qué pasa si por ejemplo para mí un valor muy importante es la creatividad o el sentido del humor qué pasa si son más importantes que la sabiduría práctica o que la justicia que la lealtad y dijo que que eso le había planteado muchas veces y que él cree que los estoicos dicen vale tienes que someterlo todo al juicio de la sabiduría práctica entonces ese tiene que ser un valor supremo o un filtro a través del que actuar y tú por ejemplo puedes utilizar tu creatividad para hacer una bomba o para alimentar a una tribu en África que no tiene recursos entonces dice vale con el filtro de la sabiduría práctica lo pones encima de todos y ahí estás actuando de una forma más o menos acorde con los valores estoicos aunque pongas por delante la creatividad quizás entonces dice todo lo que tienes que hacer más o menos tienes que someterlo a ese valor supremo de alguna forma que es la fronésima la sabiduría práctica entonces bueno no sé si te sirve un poco ¿sabes lo más maravilloso de eso? que la conclusión a la que tú llegues bajo ese filtro no tiene por qué parecerse en nada a la que llegue cualquier otra persona de las que estamos hoy aquí y a mí eso me parece muy bonito porque pasas de tener un patrón de cuatro reglas básicas ¿no? cinco o seis a realmente permitir el espacio y la manifestación de cada una de las particularidades pero es que hemos tardado cincuenta minutos en llegar a esto y si tú miras cómo se divulga el estoicismo hoy en día en redes sociales te das cuenta de que eso es inexistente ¿sabes? sí, sí, sí totalmente entonces hay una facilidad muy grande para caer en divulgo estoicismo y además cuento mi vida y mi marca personal se gira en torno al estoicismo y además pues te cuento lo que sea de cómo lo hago y no y si yo llego a esas conclusiones entonces vale para todo no ¿sabes? y tú fíjate que hasta el propio Seneca nos dice que no vamos a eso ¿no? recuerdo en la carta 33 si no recuerdo mal al final dice que él va a seguir en el camino marcado por los antiguos por los primeros estoicos pero que se encuentra uno que es más cómodo y más corto que va a tirar por ahí que la gente que vino antes eran nuestros maestros y no nuestros amos porque nos dicen qué podemos hacer pero no qué tenemos que hacer entonces joder hasta los propios estoicos están diciendo oye no puedes no tienes por qué llegar a la misma conclusión que yo y nos ha hecho una pregunta creo que un chico que conocemos ¿no? que se llama Mark que dice que ¿por qué creéis que el estoicismo es tan sexy si tenemos casi más de dos mil años de filosofía más cercana desde marcos conceptuales más familiares como el existencialismo? qué guay pues es sexy por cositas que ya hemos estado comentando porque es sencillo porque es aplicable es práctico porque atender a lo que es muy fácil identificarte tú vas a las cuentas originales y realmente sobre cómo vivir mejor la vida es muy fácil identificarte con lo que dice Marco Aurelio lo que dice Seneca es fácil reconocer desde la contemporaneidad a los antiguos ¿no? sin embargo el existencialismo es mucho más arduo y su mensaje es muchísimo menos optimista el existencialismo viene a decir que somos todos la última ¿cómo es? la cantante y danzante del mundo ¿eh? y mala suerte es lo que te ha tocado vivir no eres importante tus deseos no le importan a nadie lo que tú quieres conseguir no tal nadie se merece o sea no te mereces nada realmente no pienses que te deben nada es que ojito es muy poco claro es muy poco sexy efectivamente también es verdad que Mark Manson por ejemplo se asocia mucho más al existencialismo además bueno el existencialismo tiene cierto riesgo de acabar siendo un nihilismo bueno pues si no valgo para nada si nadie tal y cual paso olímpicamente de la existencia humana y carretera ¿no? sí sí es así bueno tiene cierto una cosa muy interesante que es como estamos tan diseñados a planear a diseñar a estrategia no sé quién no sé cuál tanto el mundo emprendedor o no que se ha perdido la espontaneidad y yo creo que eso es creo eso es así pero que también depende de que nuestra atención cada vez es más limitada entonces tú vas a quedar con alguien tienes una primera cita y apuesto lo que quieras a que miras el móvil seguro ¿sabes? sí entonces no dejas fluir ni profundizar ¿sabes? esas cosas a mí es que me llaman mucho la atención es verdad es verdad yo lo del móvil es una cosa que me preocupa mucho hasta el punto de que ya lo comentaste en otros sitios entonces seguro hay gente que lo sabe pero bueno cuando yo quiero concentrarme en algo muchas veces le digo a mi mujer que me digo toma el móvil en dos horas vengo no lo quiero voy a venir a pedírtelo no me lo des y cuando me pongo a trabajar el brazo se me va solo como para coger el móvil como en plan de y digo tío esto no es normal y bajo a mi mujer y se lo pido y me dice Pepe me has dicho que no te lo dé así que vete a trabajar y déjame tranquila y yo creo que es una es una enfermedad bueno no es una enfermedad pero es muy serio o sea es un tema o sea las redes lo hablaban en el directo que tuve ayer y que bueno dejaré su video dentro de un poquito porque quiero comentar algunas cosas las redes sociales son productos digitales diseñados para ser adictivos para que tú pases cuanto más tiempo mejor dentro de la plataforma porque se monetizan se consiguen rendimiento económico a través de los datos que captan de cómo te comportas en esa plataforma cuanto más tiempo pasas más datos y más precisos pues ya está entonces están pensados y diseñados para que los sigas utilizando continuamente todo el sistema de notificaciones de retribuciones de te dejo un like te dejo un comentario etcétera etcétera está diseñado para eso totalmente vale pues es verdad que se lo podía dejar a mi casi marido ya se lo podía dejar y que no me lo devolviera pero lo que tengo es una app que creo que es de las poquitas app de pago que tengo en el teléfono que es stay focused que lo que hace es que yo bloqueo desde las 6 de la mañana no me levanto a esa hora pero para que esté bloqueado cuando me levante hasta la una y media todas las redes sociales en el teléfono si necesito trabajar con ellas como social media manager que soy pues las trabajo desde el escritorio desde el ordenador y dejo un huequito al mediodía sobre todo para después de comer despejarme un poco ver un poco que ha pasado etc etc y luego vuelvo a bloquearlas en el segundo turno por la tarde y hasta las el tiempo hace y tal y además estoy pensando seriamente en ampliar ese baremo y dejarlo solo pues cuando estoy un poquito después de comer ya tranquila desconectando y tal y también pues eso estar en mi día a día sin prestarles especial atención total si alguien urge que me llamen sabes pues me la apunto la de stay focused pues yo tengo otra pero no funciona muy bien y es porque yo creo que es gratis entonces si eso es de pago me da igual eso la atención no tiene precio yo creo pero es que es eso es que además es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día antes de cerrar es que me interesa mucho ¿cómo lidias tú con eso? aparte de lo de la app ¿haces algún tipo de...? ¿cómo entrenas la atención? ¿cómo lidias con ella? seguro que a la gente le interesa también porque... yo no creo que sea el mejor ejemplo durante la pandemia y posterior o sea creo que en el último año y medio ha sido un caballo de batalla muy serio para mí era ¿dónde van mis energías? ¿a dónde va mi tiempo? ¿y a dónde va? pues eso la dependencia total y absoluta que hay de estar informado etcétera también ha coincidido con un punto en mi carrera profesional como emprendedora o solo prener etcétera que es verdad que he estado sometida a mucho aprendizaje diferente a muchos entornos profesionales diferentes networking etcétera entonces mantener ese equilibrio es difícil pero lo que hago es pues como hasta hace dos días que me piro de Instagram si veo que me satura y estoy dos meses y pico sin publicar gracias a Dios conseguí montar un sistema que me permite seguir teniendo clientes sin estar presente en mis redes sociales que es uno de los grandes problemas de los emprendedores digitales ¿no? y y aceptando precisamente que somos humanos que es que esto está diseñado para fastidiarnos realmente para coger toda nuestra atención y que vamos intentar diseñar mi entorno y diseñar mi día de tal manera que me copen lo menos posible hablo por ejemplo pues de limpieza recurrentes de a quién sigo de quién tengo pues el 99% de mis historias de Instagram están silenciadas o sea yo sigo a la gente por si me van a compartir algo en el feed si lo sigo en Instagram no lo sigo en Twitter o no lo sigo tal porque también la forma de comportarme en esas redes sociales es diferente y el contenido y el contenido que publico y que consumo es diferente etcétera pero entender que y bueno y mucha analítica mucho ver que ¿qué harías con las dos horas al día que puedas pasar en redes sociales? en un mes con 60 horas ¿qué harías? y con 600 horas ¿qué harías? y sobre todo bueno para mí o sea uno de los puntos de inflexión y yo creo que lo hemos pasado todos fue hace años ya gracias a Dios perderme cosas importantes de verdad perderme una charla guay de esas que recuerdas durante años con tu mejor amigo porque estaba más pendiente de otra cosa que tal o porque te enzarzabas en una conversación de Twitter que ni te va ni te viene con alguien que no conoces what is this ¿sabes? totalmente ¿por qué? no ¿para qué? paz y amor y dicotomía de control ¿no? cada una de las cosas que estés dedicando tu atención en realidad son cosas que no tienen todo lo demás eso se ve muy claro en el libro de Greg McKeown de Essentialism de Essentialism buenísimo cada vez que le dices que sí a algo a discutir en Twitter a un montón de cosas que en realidad no quieres hacer estás diciendo que no a todo lo demás a todos los caminos hipotéticos que pudieras seguir pues elige bien ¿no? totalmente porque el tiempo me puso más escaso totalmente lo acabé por segunda vez la semana pasada me gustó me gustó mucho y releyéndolo también sí está muy guay bueno pues yo creo que hasta aquí la conversación de hoy me lo he pasado súper bien ha sido estaba el de la colección del arte de vivir de Irving que habla también sobre estoicismo comenta María que hay un el arte el arte de pensar esa colección está bastante chula yo el libro de José Carlos Ruiz no lo he leído no lo tengo tampoco pero sí que es verdad que me parece muy chula esa colección o sea que puede tener cosas interesantes también es verdad que hay algún libro de esa colección que me parece que tiene que ser cogido con pinzas porque hay bueno es una colección muy ecléctica entonces que hay que tomar con cierto escepticismo pero sí que lo había leído por ahí si alguien más lo ha leído seguro que es interesante sí el libro del arte de pensar es buenísimo el de José Carlos Ruiz y de hecho estoy hablando con él para ver si lo traigo al podcast es un tío bueno es un tío bastante ocupado porque saca muchos libros pero es un crack o sea es muy muy buen libro y este que están preguntando aquí que han dicho que qué libro decíamos es Esencialismo Esencialismo de Greg McEwen no sé cómo se dice yo creo que lo tengo por aquí sí Esencialismo el típico dibujito que hay ah no lo tengo en el escritorio claro en la mesita lo estoy leyendo ahora el típico dibujo de un círculo inicial tienes un montón de flechas porque tu atención está dispersa o tienes una flecha larga y central que sí que llega a algún sitio porque tu atención está donde tiene que estar eso me parece muy interesante y se aplica a todo en la vida cualquier contexto si a mí no me vendría mal aplicado mira que por ahí han dicho que solo hablo yo es verdad es verdad bueno la idea es que fuera una entrevista entonces quiero decir a mí me gusta aportar cosas pero sobre todo si traigo gente como tú para que hables vosotros que a mí ya me tienen escuchado también pues muchas gracias tú te lo he pasado muy bien yo también yo también nada es la segunda vez no sé si repetiremos porque esto o sea es yo encantado que digo que da para mucho y cuanto más me pasa lo que a ti cuanto más aprendo más preguntas voy teniendo entonces seguro que seguro que hablamos más pues muchas gracias muchas gracias también a toda la gente que se ha pasado por aquí y nada si alguien necesita cualquier cosa o quiere comentar cualquier cosa que me escriba sin problema yo contesto a lo mejor tardo un poquito pero o sea que sin problema bueno pues muchas gracias a todos los que os habéis pasado ha sido un rotunduchilo a ver si no la lío ahora y lo cuelgo ahora creo que tengo que dar a colgar en IGTV directamente y ya está puedes descargártelo antes por si quieres trabajar con él y luego ya subirlo a tienes las dos opciones te da a subirlo a IGTV lo primero creo y luego te da a guardar vídeo si le das a guardar casi mejor por si acaso es que el que hice yo solo le di a guardar y luego no me dejaba subirlo a IGTV porque decía que era demasiado largo pues en teoría se supone que ha quitado la limitación igual no la ha quitado en todas las cuentas en teoría la limitación de una hora se supone que la ha quitado pero bueno pues si no igual podemos partirla en dos cachitos le voy a subir le voy a subir igual directamente ahora y luego ya me lo descargaré y todo guay bueno muchas gracias pues muy gracias muy gracias a todos hablamos chao